Algunos van de campamento, otros al apartamento en la playa o a Disneyland, pero hay gente que en verano va allí donde la hierba siempre es verde. Oye, en hazte la lista cosas que solo sabrás si pasas el verano en el pueblo. Horarios. Las personas del pueblo no se guían por ningún reloj, sino que utilizan otras formas de medir el tiempo. Por ejemplo, la hora de comer llega cuando tu madre se asoma a la ventana y te llama, la hora de salir por la tarde es cuando te levantas de la siesta y la hora de bañarte, bueno, para eso sí que se utiliza el reloj. ¿Malditas dos horas de digestión? Estereotipos. En todos los pueblos existen las mismas figuras adultas. El alcalde, el del bar, el del hostal y el guardia civil. Y algunos tipos adolescentes. El que cuenta los chistes, el antisocial, el flipado de la moto, el chico o chica que te gusta y el que acaba de llegar de la ciudad y aún está buscando un Starbucks. Motes. Los pueblos son el lugar más fértil del planeta para la aparición de motes. Pueden ser físicos como ojos de rana o bola de billar o conceptuales como cuentamonedas o come bellotas. Eso sí, en el momento en el que te lo pongan, nadie jamás en la vida volverá a llamarte por tu nombre. La plaza y la piscina. La vida del pueblo se concentra en dos lugares clave, la plaza del pueblo y la piscina. En la plaza siempre hay alguna tertulia vecinal y en la piscina un grupo de adolescentes jugando a las cartas. El tercer lugar clave es el bar, situado justo a medio camino entre la plaza y la piscina. Amigos. Tus amigos del pueblo nunca serían tus amigos en la ciudad. En el pueblo el rango de edad de los grupos amigos es muy amplio. De hecho, se han dado casos de abuelos que salen por ahí con sus nietos. Bicicletas. En cuanto a equipamiento, las bicicletas son básicas para seguir el ritmo de la pandilla. El trayecto más habitual es de plaza del pueblo hasta la piscina, así que te conviene saber pedalear con la toalla enrollada en el cuello. Historias para toda la vida. Cada día de verano en el pueblo ocurre algo memorable, mítico, digno de ser escrito en las brillantes páginas de la historia universal, que será solo superado por lo que ocurrirá al día siguiente. Grandes discusiones y peleas. La convivencia extrema en el pueblo puede derivar en monumentales discusiones que pueden romper hasta las más fuertes amistades. Pero tranquilo, solo durará unas horas. Exactamente hasta que tu amigo pase con la bici por tu casa para que vayáis a la piscina. Historias de tus padres. El pueblo es una fuente de información sin igual. Miles de cotilleos y grandes anécdotas se cuentan en cualquier cena en la plaza. De hecho, es muy probable que te enteres de alguna historia increíble sobre tus padres cuando aún no eran las personas serias y responsables que son en la actualidad. Pero lo más característico de pasar el verano en un pueblo es sin duda las fiestas del pueblo. Y no solo de tu pueblo, sino las de todos los de alrededor. Durante esos días mágicos pasan muchas cosas que luego se convierten en cotilleos y acabarán por ser las historias que contarás a tus hijos cuando seas padre. Si has pasado algún verano en el pueblo seguro que reconoces muchas de estas cosas. Y seguro que se te ocurren muchas más. ¿Nos las cuentas?